¿Es un juego? ¿Nunca sudo Yo Nunca Nunca? O sea, lo que sí bajas dedos, lo que no te queda sudo. Ok, ya entiendo. Y, accedo. Hola, ¿cómo están? Somos el elenco de Doctora Lucía y vamos a jugar... Le decía... Le decía que somos Doctora Lucía. Hola, ¿qué tal amigos? Somos el elenco de Doctora Lucía y vamos a jugar Yo Nunca Nunca. Yo nunca nunca me he quedado dormido en una grabación. Yo Nunca Nunca he llegado tarde a un llamado. Yo Nunca Nunca he olvidado la linea que tengo que decir. Yo Nunca Nunca he grabado una escena con un crash. Yo Nunca Nunca he tenido un amor platónico con alguien dentro del step. Todo mal. A mí sí me quedó el time. No, ya terminé. A mí me quedó uno. Sí, sí. Me quedó el miniquín. A ver, ¿sabes desde el tequila? Ah, yo no. Si tuviste las cinco, pues. Tú sí. Yo así todo. ¿Qué más? Hola, soy Marimar Vega y yo interpreto a la Doctora Lucía. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Ana Lajex que interpreto a la Doctora María. Hola, soy Juno Becker e interpreto a el negociano Enrique Jiménez. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Mauricio Inglas e interpreto al Doctor Carlos Reséndez. Y no te puedes perder... ¡Doctora Lucía! ¡Cundo Extraordinario! ¡Ándele! ¿Va para estar en circo? ¿Ve esto? Y ahora la canción. Ahora les vamos a cantar cómo va la canción de Doctora Lucía. A ver si me acaba el circo. No hace una fotografía. La doctora... No hay canción, no hay canción. No sé qué es el primer capítulo. ¡Me toco! No. No. ¡Troba Con N để'. ¡Adiósipio! Gracias.